¡Tracos! 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 ¡Yúw, su puta madre! ¡Tracos! 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 Con la sangre fría los nervios altiros y fumando bien mata gente Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente Montado en la laminada pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo, no la piensan dos veces Y pa' mencionar, siempre ando al millón Una güera y una prieta, no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva, que sea de cocó Pero que sea lavada, si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza, por el sin control El pelo largo, y en un chellenón Está en los vidrios duros, y adentro un tos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!